¡Gracias! 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 ¡Gracias, público generoso, sufrido y aguantador! Para ustedes con todo cariño este Lompley, espero que se entretengan con él y lo escuchen con la santa paciencia. Yo estoy aquí como un inglés, todo hecho un americano, parezco un ciudadano porque sé hablar el inglés. Yo sé decir, how do you say, speak to washumara y al carbón le llamo col. ¡Y espón a la cuchón! ¡Qué risa que me da! ¿Cómo hablo yo el inglés? ¡De eso me ríe! El otro día en una casa que estaban de diversión, me sacaron la vitrola para dar la audición. Y una señora muy gorda al oír este cumple, le dio tal golpe de risa que se le rompió el conces. Se le rompió el concejo, de eso me río Los desastres de la vida nadie los puede aguantar Pues el mundo es una guasa y el guasa se le acaba Y el resorte de la vida es tener un buen humor Y reírse de la pena como que me río Mi risa que me da La cara del que está allá De eso me río yo Gracias, público inteligente Si me gusta y ahora con esas pruebas Vámonos al registro civil para hacerte mi esposa legítima Muy bien, pero una cosa, primero me haces para tus hijos el testamento ¿El testamento? Sí Como tú quieras, mi monumento El testamento que voy a hacer, señor escribano, vamos a ver Apunte usted, señor escribano, apunte usted con la pluma en la mano y apunte usted Dejo una cama de fierro colado con todos los fierros que se han oxidado Apunte usted, señor escribano, apunte usted con la pluma en la mano y apunte usted Dejo una colcha llena de ventanas por donde respiro todas las mañanas Apunte usted, señor escribano, apunte usted con la pluma en la mano y apunte usted Dejo zapatos de cuero inglés por donde se salen toditos los pies Apunte usted, señor escribano, apunte usted con la pluma en la mano y apunte usted Dejo camisa de doce reales que solo le quedan más que los ojales Apunte usted, señor escribano, apunte usted con la pluma en la mano y apunte usted Dejo corbata de colores rojos donde hacen maroma los malditos piojos Apunte usted, señor escribano, apunte usted con la pluma en la mano y apunte usted Dejo un sombrero de pura lana que se ha desarmado y es una campana Apunte usted, señor escribano, apunte usted con la pluma en la mano y apunte usted Y a mi mujer panzón y roñosa también se la dejo por escandalos Apunte usted señor escriban, apunte usted con la pluma en la mano y apunte usted Y a mi pobre tía la que vive nica, a esa le dejo mi base nica Apunte usted señor escriban, apunte usted con la pluma en la mano y apunte usted A mi pobre suegra también se la dejo, pa' que me la vendan como jamonada Apunte usted señor escriban, apunte usted con la pluma en la mano y apunte usted Y aquí termina mi testamento que dejó al morirme lleno de contento Apunte usted señor escriban, apunte usted con la pluma en la mano y apunte usted